Y en la estación de Chamartín, donde se han producido además algunos retrasos. Beatriz Marín, cuéntanos. Sí, alrededor de las seis de la tarde aquí en Chamartín ha caído una lluvia intensa que producía goteras, charcos importantes. Aquí en la entrada ahora ya estaba todo solucionado y a pesar de las quejas que hemos visto en redes sociales de los usuarios afirmando que había retrasos, Adip dice que la lluvia no ha provocado retrasos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!